hola hola a todos yo soy Liz bienvenidos a mi canal esta desafío nos pide planea por anillos como Clark Kent tienes que tener la esquina de Clark Kent ponértela y ahora sí vamos por los anillos los anillos están en alameda frigida yo les recomiendo que no se bajen del autobús hasta que estén súper cerca de la meda frigida para que no se les pasen los anillos a mí se me pasaron un montón de veces no alcanzaba el primero así que mis recomendaciones bájate cuando estés cerca y no le des súper rápido despacito les voy a dejar la cámara normal no cámara rápida para que vean el descenso y vayan viendo a qué nivel salen los anillos ya se alcanzan a ver les voy a indicar con una flechita es por eso que les recomiendo que no se vayan súper rápido con el paracaídas porque no se alcanzan a ver si no yo cuando estás bien cerca o si estás medio míope como y yo así que aquí ya están ustedes tranquilitos van calculando van despacio para que no se les pase ok y le mando un súper saludo a Néstor muchas gracias por comentar y